... Tiene la palabra el diputado Gustavo Sadi. Gracias, señor Presidente. La verdad que estamos ante un tema muy complejo, controvertido, y que ha exigido seguramente de cada uno de nosotros un profundo y largo proceso de reflexión. Porque es una decisión que excede ampliamente las fronteras políticas partidarias. Es uno de los pocos temas que abarca tantos aspectos que hacen a la vida de la sociedad. Porque hablar de la interrupción voluntaria del embarazo nos plantea cuestiones biológicas, médicas, religiosas, éticas, morales, de educación, sociales y económicas. Y creo que es un tema de sumo interés para la sociedad argentina. Sobre todo en esta última semana, donde hubo un aluvión mediático con respecto a esta cuestión. Pero creo, señor Presidente, que falta, y he advertido, información en nuestra sociedad. Creo que es importantísimo el debate que se está haciendo, pero quizás creo que ha sido apresurado el tratamiento porque la sociedad argentina necesita madurar y reflexionar sobre muchos de los fundamentos que aquí se han expuesto. En el día de ayer recién salió el dictamen. Nosotros tenemos acceso, pero el resto de la sociedad todavía no ha podido tener acceso a una información cierta y sobre todo que pueda madurar un tema tan importante y complejo como el que hoy estamos tratando. Pero cuál es la respuesta de la clase política ante esta situación y quizás el apresuramiento en el tratamiento de un tema, quizás vaya a ver qué intereses tenía sobre todo el gobierno nacional para tratarlo tan rápidamente, un tema que quizás la sociedad lo venía meditando en silencio, pero sin las informaciones precisas porque hay fundamentos valiosos de uno y otra postura. Pero la clase política apresura nuevamente un tratamiento. No hablo del debate que es muy importante. Y como viene sucediendo, en la gran cantidad de leyes que hemos sacado, vuelve a aparecer la polarización, vuelve a aparecer la confrontación por ahí, sin muchos argumentos, vuelve a aparecer esa discusión encarnizada donde no se aceptan razones. Y eso genera muchísima confusión y sobre todo es doloroso, es doloroso que no podamos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones mínimas cuando estamos tratando un tema que tiene que ver con la vida humana. ¿Y por qué digo esto, señor Presidente? Porque ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo desde cuándo el Estado argentino protege el derecho a la vida. Han venido a las audiencias públicas prestigiosos constitucionalistas. Hemos analizado dictámenes de los colegios de abogados de esta capital federal, dictámenes de la Academia de Derecho donde manifiestan que de acuerdo a nuestra legislación, que de acuerdo a la Constitución Nacional que ha adherido a los tratados internacionales, la vida comienza desde la concepción. Y le voy a decir un dato más, la Constitución de mi provincia, de la provincia de Catamarca, no lo establece implícitamente como quizás lo establece nuestra Constitución Nacional, lo establece expresamente en el artículo 65, que dice que la provincia de Catamarca garantizará los derechos especiales, el derecho especial a la vida desde la concepción en el seno materno, lo dice expresamente. Pero también hubo posturas y también prestigiosos constitucionalistas que han venido y han planteado otra postura. Por eso digo que ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo desde qué etapa el Estado argentino garantiza el derecho de protección de la vida y creo que es central, creo que es central para comenzar a entrar al fondo de la cuestión, porque si estamos dentro de la primera postura que es desde la concepción del seno materno y van a llover las acciones de inconstitucionalidad ante la polarización que hay hoy en la sociedad. Imagínese un ciudadano catamarqueño que advierte ese artículo 65 de la Constitución Provincial y si no está de acuerdo con este proyecto y es muy probable que existan acciones de inconstitucionalidad. Creo que es un tema muy importante que debe zanjar el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación es el que dictó el Código Civil, el Congreso de la Nación es el que dictó leyes para adherir a los tratados internacionales y hoy es este Congreso de la Nación que no puede zanjar una discusión clave desde cuándo comienza el Estado argentino a proteger el derecho a la vida. Creo que tampoco nos pusimos de acuerdo sobre cuál es la cuestión del debate. se habla de penalización o no penalización, se habla de que estamos ante el dilema de decidir entre el derecho a la vida de esa persona por nacer y el derecho que tiene la mujer con respecto a su cuerpo, a su decisión. se habla de aborto clandestino o no clandestino, se han tirado eslogan que han generado muchísima confusión y yo personalmente creo que el Estado argentino tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida de esa persona por nacer. Pero la pregunta que se impone en este tema, creo que debe ser la cuestión del debate, es si con el Código Penal, si con una pena, el Estado ha garantizado verdaderamente ese derecho a la vida. Y en ese sentido, debo decirle, señor Presidente, que creo que ha fracasado totalmente la penalización de la mujer. No sólo que ha fracasado en cuidar ese derecho a la vida, sino que agrava aún más la situación porque la empujamos a la mujer al tema, en caso de los abortos no deseados, al aborto clandestino, con el riesgo de vida que eso implica. La verdad que me cuesta imaginar en mi calidad de hombre lo que debe sufrir esa mujer que encima tiene que tomar esa decisión traumática y tener que ir a hacerse un aborto clandestino. Hay un fracaso absoluto de la penalización con respecto a este tema. Pero mi pregunta es, una vez que pude leer el proyecto, y agradezco, y agradezco, señor Presidente, y valoro el trabajo que han realizado muchos legisladores, hombres y mujeres que han estado a favor de este proyecto porque sé que han trabajado muchísimo y que tienen fundamentos muy valiosos que quizás no han podido ser explicados con claridad a la sociedad argentina. Pero cuando veo este proyecto de ley, creo que tampoco soluciona lo que es el derecho de esa persona por nacer. Me hace ruido, me genera muchísimas dudas debido a la profunda confusión que hoy se ha generado. Creo, señor Presidente, en este poco tiempo es muy difícil abordar toda esta temática, pero creo, señor Presidente, que por lo menos debemos tener algunos acuerdos mínimos. Se han tirado datos de una o de otro lado que la verdad no sabemos si son ciertos, no hemos podido ni siquiera unificar criterios acerca de si hay estadísticas, primero, de los abortos, porque no se saben cuántos abortos se realizan por año, cuántas personas han fallecido, cuántas personas han sido condenadas. No hemos podido unificar esos criterios, lo cual se me hace muy difícil poder acompañar este proyecto. Pero sí creo, sí creo, señor Presidente, que en este recinto estamos absolutamente todos de acuerdo que el aborto es una situación no deseada por nadie. Estamos absolutamente de acuerdo que el aborto clandestino es una realidad y hay que tratar de ver cómo se la soluciona. Por eso creo que se tiene que conformar, y sobre todo el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, este Congreso de la Nación, rápidamente una comisión interdisciplinaria, interdisciplinaria, con personas especialistas en el tema, con la participación del grupo de mujeres que ha impulsado esta iniciativa y que podamos tener una ley que se lleve a la práctica, donde podamos medirla año a año, a ver si han disminuido los embarazos no deseados, una ley que evite los abortos clandestinos, una ley que incluso, si es necesario, analicemos de ampliar los casos de abortos no punibles. Pero creo que este proyecto de ley no es la solución. Y sobre todo, señor Presidente, creo que hoy la política lo han puesto en la situación de decidir entre una vida u otra. Y creo que en definitiva, esa situación marca hoy un fuerte fracaso de la política argentina con respecto a este tema. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.